La sede de APAG, Guadalajara, acogía este miércoles unas jornadas informativas sobre integración de los trabajadores por cuenta ajena en el régimen general de la seguridad social, situación que se hará realidad el próximo 1 de enero de 2012. Unas jornadas organizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, cuyo objetivo es informar a los empleados del campo en este sentido. Al respecto, José Hidalgo, como director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, explicaba los cambios fundamentales que introduce la nueva ley 28-2011 de 22 de septiembre. Hay un convenio que se ha firmado a nivel nacional para que se extienda por todas las provincias de España esto de la integración, es decir, el régimen general, el régimen especial agrario de la seguridad social, que data de años mil, por así decirlo exageradamente, pues deje de ser un tal régimen especial para incorporarse en el régimen general. De esta manera, señalaba Hidalgo, se cumple con un objetivo que ha sido durante muchos años una destacada reivindicación. La efectiva equiparación de las prestaciones para todos los trabajadores. Es verdad que era una reivindicación siempre vista, que por qué tenían que ser distintas las prestaciones que tenían ciudadanos que pertenecían al régimen especial agrario en menor calidad o cantidad que las prestaciones que tienen el régimen general de la seguridad social. Una medida que en Guadalajara afectará a 244 empresas y a 858 trabajadores que hasta ahora se acogían al régimen especial agrario. Por su parte, Antonio Zahonero, como presidente de APAG Guadalajara, señalaba que siempre se ha dicho que los trabajadores del campo cotizaban poco a la seguridad social, situación que tenían que asumir, ya que hasta ahora sus bases de cotización estaban marcadas por ley y aunque quisieran no podían pagar más. Lo que queríamos era una integración, ¿para qué? Ahora, aquí el sistema de atención sanitaria ya desde hace años lo tenemos igual que los demás, está en la realidad. Pero aquí lo que hay un déficit enorme es en el tema de las jubilaciones y eso ha hecho mucho daño al campo. Porque no digo que por otras razones el campo hubiera tenido que disminuir el número de efectivos porque no podían seguir trabajando el 40% de la población activa como hace 60 años trabajábamos en el campo. Una medida que acogen de buen grado desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara y es que ahora serán los jóvenes los que podrán disfrutar de la igualdad en las cotizaciones. Ha sido una vieja aspiración y que ahora llega tarde, pero gracias a Dios llega y bienvenida sea para los jóvenes y para las próximas generaciones que la tengan en las mismas condiciones que todos los demás sectores económicos y sociales de la sociedad porque creo que se lo merecen, ¿por qué no? Gracias a esta integración, señalaba Zao Nero, las pensiones de los trabajadores del campo por cuenta ajena cambiarán, llegando a crecer en la mayoría de los casos. Y es que a partir del 1 de enero las empresas pagarán por sus trabajadores según sus sueldos, dejando atrás los máximos que establecía la anterior normativa.